Emitió primero esa nota o ese posicionamiento, el día siguiente salió el presidente a desmentirlo. Yo no sé a qué están jugando, pero lo único que les puedo decir es que en Chihuahua Capital no jugamos. No jugamos con el predial y no jugamos con los recursos de los chihuahuenses, que son para los chihuahuenses. Ese recurso pertenece al municipio, a los chihuahuenses que son responsables y que pagan su predial cada año, que les cuesta mucho trabajo ganarlo todos los días para entregarlo en forma predial. Así que el predial no se lo van a llevar de Chihuahua Capital. Que quede claro, aquí lo vamos a defender. Y mira, ya nos hicieron mucho daño con quitar las estancias infantiles, los refugios, los comedores, disminuir las aportaciones federales, el presupuesto de seguridad pública. No vamos a dejar que le hagan más daño a Chihuahua Capital. ¿Qué le han dicho los demás alcaldes de la asociación a nivel nacional? ¿Ha platicado con ellos al respecto? El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas, fue muy contundente desde el primer día que salió el subsecretario ocurrente a decir esta noticia. Y bueno, pues que por supuesto todos los municipios de Acción Nacional, que son más de 400 en el país, vamos a sacar las uñas y los dientes en contra de quien quiera llevarse el impuesto predial del municipio de Chihuahua porque pertenece a los chihuahuenses, no pertenece al gobierno federal.